Risotto de mango y coco Descubre el misterioso y delicioso secreto que hace que nuestro risotto de mango y coco sea inolvidable. Sigue la receta hasta el final y sorpréndete con este toque exótico que te transportará a un paraíso de sabores. Ingredientes que necesitarás Una taza de arroz arborio, arroz para risotto Un mango maduro, pelado y cortado en cubos 400 ml de leche de coco Una cucharada de aceite de coco Una cebolla pequeña picada finamente Dos dientes de ajo picados Un cuarto de taza de vino blanco opcional Un litro de caldo de verduras aproximadamente Sal y pimienta al gusto Y cilantro fresco para decorar Empezamos a prepararlo En una olla calienta el aceite de coco a fuego medio Agrega la cebolla y el ajo picados y cocina hasta que estén tiernos y translúpidos Agrega el arroz arborio y remueve para que se integre bien del aceite y los sabores de la cebolla y el ajo Si lo deseas puedes añadir el vino blanco y dejar que se evapore por completo Añade la leche de coco y remueve constantemente a fuego medio bajo hasta que el arroz lo absorba casi por completo Echa una cucharada de caldo de verduras caliente y sigue removiendo hasta que el arroz lo haya absorbido Repite este paso agregando caldo poco a poco hasta que el arroz esté cocido Pero todavía tenga una textura cremosa Esto tomará alrededor de 18 o 20 minutos Añade los cubos de mango y mezcla suavemente para incorporarlos al risotto Cocina por unos minutos más hasta que estén calientes Prueba el risotto y ajusta la sal y la pimienta según sea necesario Y aquí tienes el secreto Agrega una pizca de canela molida al final del risotto La canela aportará un toque sutil pero sorprendente de sabor y aroma Que se mezclará perfectamente con el dulzor del mango y el coco Y ya está listo Sirve el risotto de mango y coco en platos individuales y decora con hojas de cilantro fresco ¡Suscríbete al canal!